¿Por qué no la música y sí la actuación? Ah, porque la música lo hacía para ganarme la vida. ¿Te da bien el tema de los pesos? ¿Son realmente actuados? ¿Son orgánicos? Hay de todo. ¡Bravo! Hola amigos, soy Osvaldo Ríos y los invito a que me acompañen en el programa Noche de Luz este próximo sábado 13 de septiembre, Noche de Luz, el programa de las exclusivas.